En el mundo hay gente bruta y astuta, hay vírgenes y prostitutas, ricos, pobres, latas, de medias, cosas bonitas, iguales, tragedias. Hay personas gordas, medianas y placas, caballos, gallinas, ovejas y vacas, hay muchos animales, con mucha gente, personas, verdades, locos, dementias. En el mundo hay mentiras y falsedades, derechos, verdades, casualidades, mentalidades, horizontales, verticales y diagonales, rotas y fracasos, accidentales, medallas, trofeos y copas mundiales. En el mundo hay vitaminas y proteínas, laudinas, que alquiler, si me acudan, hay árboles, ramas, hojas y flores, hay muchas montañas de colores. En el mundo hay decisiones divididas, entradas, salidas, de luchas, mentiras, hay inocentes, hay homicidas, hay muchas pocas y poca comida. Hay gobernantes y presidentes, hay agua fría y agua caliente. En el mundo hay micrófonos y altos parlantes, hay seis mil millones de habitantes, hay gente ordinaria, gente ubicante. Pero, 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 no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. En el mundo siempre se mueve la tierra, hay tanques de oxígeno, tanques de guerra, el sol y la luna nos dan energía, se duerme de noche y se vive de día. Hay gente que rectifica lo que dice, hay mucha gente que se contradice. Hay algarrobas y algas marinas, hay vegetarianos y carnicerías. Hay tragos amargos y golosinas, hay enfermedades y medicinas. Hay bolsillos llenos, cargueras vacías, hay más ladrones que policías. Hay religiones, hay ateísmo, hay capitalismo y comunismo. Al que nos parecemos, no somos los mismos. ¿Por qué? Porque no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. En el mundo existen buenas ideas, hay don cubotes y dulces ideas. Hay sexo en el baño, sexo en la cama, sexo sin ropa, sexo en pijama. Hay cosas reales y melodramas, hay laberitos y crucigamas. Existen llamadas que nadie contesta, muchas preguntas y pocas respuestas. Hay gente valiente, gente con miedo, gente que al mundo no le importa un pleno. Gente parada, gente sentada, gente soñada, gente despertando. Hay gente que nace, gente que muere, hay gente que odia, hay gente que quiere. En este mundo hay mucha gente, pero, 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 no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú.